Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto y no se quieren perder de las últimas noticias de Bolivia. La expresidenta Jeanine Añez estará detenida por cinco meses más. La hija de Añez, Carolina Rivera, denunció en redes sociales que se trata de una ampliación ilegal y sin ningún tipo de criterio jurídico ni pruebas. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy al tanto de todos sus comentarios. Vamos en viaje, vamos en vuelo con esta información. La justicia de Bolivia decidió ampliar durante cinco meses más la detención preventiva de Jeanine Añez por acusaciones, sedición y conspiración en el marco denominado caso golpe de Estado. La medida afecta también a los exministros de Justicia, Álvaro Coimbra y de Energía, Rodrigo Guzmán, que permanece en detenidos en la cárcel de San Pedro en La Paz, acusados de los mismos delitos. El abogado que presentó la denuncia contra Añez tras la crisis post-electoral de 2019, Marcelo Valdés, lamentó la decisión ya que considera que el caso requiere de más tiempo de investigación. Nosotros estamos en contra de esta situación. Vamos a apelar. Tenemos 72 horas y lo haremos por escrito. Consideramos que la investigación es muy compleja y muchos de los que han participado falta que declaren la resolución. Debía indicar seis meses, no solo cinco meses, declaró el abogado, según recoge el medio boliviano. En cambio, la hija de Añez, Carolina Rivera, denunció en redes sociales que se trata de una ampliación ilegal y sin ningún tipo de criterio jurídico ni pruebas. Rivera ha relatado que en la última visita halló a su madre en posición petal, temblando como una hoja al borde de la inanición. Si se va, será responsabilidad del gobierno, del presidente Luis Arce y del sistema judicial. La defensa de Añez ha solicitado que sea examinada por su médico personal, pero la solicitud ni siquiera fue recibida y temen que la situación de salud de la exmandataria sea grave. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana en notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video. Me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Tras la detención de la expresidente Yanine Añez y varios de sus ministros el mes de marzo pasado, acusados de sedición, conspiración y terrorismo, vinieron también anuncios de que este caso podría alcanzar a otros personajes de la política nacional. Ellos que dicen persecución política, no es ninguna persecución política, es justo justicia. Es así como la exdiputada del MAS, Lidia Patti, denuncia y pide procesos contra expresidentes como Carlos Mesa y Tuto Quiroga y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Él ha movilizado, él ha provocado desde antes, se ha hecho marchas, se ha hecho pues, a la gente le ha perjudicado, se ha hecho expedición. Estas denuncias finalmente se consolidaron ayer. El Ministerio Público confirmó la citación para la autoridad cruceña, así también como para otras exautoridades y líderes señalados por la denuncia. La Comisión de Fiscales de la Ciudad de La Paz que lleva adelante la investigación en el caso denominado golpe, ha llevado adelante la programación de las recepciones, de las declaraciones de todas las personas que en este último grupo, en la que se encuentra el gobernador del departamento de Santa Cruz, los cuales también van a ser convocados durante la siguiente semana el padre del gobernador, el señor Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y sus otros colaboradores. La exdiputada del MAS, Lidia Patti, quien figura como demandante, celebró esta decisión. Así es, ya ha salido citación para 7 de octubre, ojalá pues el fiscal limpiamente que esté trabajando, limpiamente que esté citando. La bancada de Creemos, a la cual pertenece el gobernador, calificó esto como un abuso. Y basta de cometer arbitrariedades, además de montar un caso. Nuevamente, con su caso falso de golpe de Estado, hoy convocan a Luis Fernando Camacho con una citación. Este reclamo también lo hizo el expresidente Carlos Mesa. Pero me parece que es una arbitrariedad total y forma parte de esta tramoya, que es una vergüenza y es un cinismo de parte del MAS. Vía Twitter, otro de los convocados por la fiscalía, como lo es el expresidente Jorge Quiroga, se refirió al tema, asegurando que enfrentará las acusaciones sin escapar del país. Desde las mismas redes sociales, el gobernador Luis Fernando Camacho aseguró que no se siente amedrentado por esta acción, aunque anoche también adelantó de que de ser citado se presentaría. Yo lo he dicho siempre, a toda la demanda que nos vayan a poner del gobierno, vamos a estar ahí, no le vamos a oír porque no le debemos nada a la justicia, pero tampoco le tenemos Y desde la gobernación dieron a conocer que oficialmente no se tiene ninguna citación formal para la autoridad. Sobre el particular queremos informar que todavía el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca no ha recibido oficialmente el documento de citación que circula en un medio de comunicación escrito. Esto también fue confirmado por el abogado personal de Camacho, quien aseguró que la citación física no ha llegado a sus manos. Esa orden de citación no ha llegado a Santa Cruz, si no ha llegado a Santa Cruz eso quiere decir que todavía no se lo ha citado. A pesar de estas afirmaciones del abogado de Camacho, anoche la policía se apersonó al domicilio de la autoridad, sin embargo, no realizó ninguna entrega. Coronel Barrenechea, el ingreso, soy la abogada de la señora Yanine Áñez Chávez. Carolina, doctora, 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 verifiquen realmente cómo está tu mamá, por favor. Carolina, ¿qué es lo que te han informado? ¿Eres compensado la extensión de la calle? Bueno, muy preocupada también ante el abuso de la audiencia, intenté pedir la palabra al señor juez, me la negó, siendo que yo también soy parte del proceso como tercera interesada por ser hija, sin embargo, le da la palabra a terceras personas interesadas supuestamente como la Procuraduría del Estado, el Ministerio de Gobierno, que participan de todas las audiencias de forma abusiva y mienten de forma deliberada. El doctor Calef, doctor abogado de la Procuraduría, salió mintiendo diciendo que mi madre es una teatrera, que todo esto lo hace con una actitud mentirosa y le quiero decir que esto es un abuso, que la Procuraduría no tiene por qué hablar, decía mi madre, les exijo respeto porque mi madre está muy delicada de salud, ella nunca ha sido teatrera y si le pasa estas descompensaciones es porque realmente llega a un estado de crisis muy grave, que yo estoy muy preocupada porque mi hermano me acaba de decir que parece que le vi una parálisis facial y por eso quería ingresar a verla, la han dopado, la han hecho a dormir y está ella con toda la cara que no podía ni hablar y lamentablemente esta es la situación y el abuso tanto del juez, tanto del Ministerio Público como de las supuestas terceras personas interesadas que son del estado y participan de todas las audiencias. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué sería esto? Bueno, el día de ayer hablé yo con el nutricionista y me manifestó de que mi madre ha adelgazado más de peso, ha bajado 4 kilos más, mi madre está pesando 50 kilos, ella está con una musculatura, ha perdido muchísima musculatura y lo preocupante es que ha perdido toda la musculatura de la parte de los pechos y espaldas que es donde puede perjudicar y complicar la sustituación del corazón, su hipertensión y bueno me dijo que él tiene una anorexia nerviosa, no tiene ganas de comer por los nervios, sus nervios están tan alterados que no puede comer, ella intenta comer y no puede y que puede también desencadenar en una Bolivia nerviosa porque si ella come estando tan nerviosa debido a todas estas situaciones de abuso y hostigamiento que sufre día a día, lo puede vomitar la comida. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos noticias al día.